Mientras seguimos compartiendo instancias de la Bienal de las Esculturas, les cuento que es tiempo de empezar con los segmentos de moda. Con un especial agradecimiento a Mariel y Carolina que confían en la vidriera de Simplemente Corrientes para ofrecer su colección de temporada, empieza a desandarse este segmento de moda y lo hace con Antonella, que desfila un vestido de cóctel de afer en textura del lamedorado, haciendo un adelanto de las tendencias de fiestas y recepciones, strass y plata para los accesorios y en los pies, sandalias con plataformas plateadas. Vemos ahora a Facundo vestido con los diseños de cero estrés, camisa chomba espigada en la gama del marrón chocolate con pitucones, además de puños y cuello a contratono de pequeñas rayitas. El pantalón es un clásico negro de gabardina de vestir. La propuesta continúa ahora con Nicolás que exhibe también las tendencias de cero estrés. Cuadrillé en un dúo de grises y negros para la camisa que ofrece contrapuños lila y gamusa en el largo detalle. El pantalón de gabardina color uva es de la nueva temporada. De la colección de Lesage es el conjunto que desfila Carolina. Chaqueta de jean en la que se destacan los detalles de tachas. Calza Oxford negra y remera drapeada con escote de puntillas al tono. Un especial agradecimiento al estilista Juan Antonio de Era 2000 que peinó a las modelos y recordarles que Ainsara se encuentra en San Lorenzo 742.